Yo también tengo la sensación de que no me ha sido fácil llegar aquí y también tengo la sensación de que tengo en mis manos un proyecto ilusionante y que sé cuál es mi responsabilidad en este proyecto, la tengo muy clara y que no es lo mismo coger este proyecto con 40 años que con 53 y con la experiencia que llevamos ya. Me siento perfectamente capacitado, ilusionado y preparado para sacar esto adelante. Así que así me siento. Bueno, pues así se siente Pacheta, que ya ejerce como entrenador del Real Valladolid. La verdad es que la motivación, la ilusión, las ganas no le han faltado en una rueda de prensa que se ha extendido más allá de la media hora, cerca de 40 minutos aproximadamente, con lógicamente muchas preguntas, muchas cuestiones para el técnico Búrgales, es que ha dicho coge un proyecto el más potente de la categoría, no se lo pensó cuando le ofrecieron esta posibilidad y eso que antes ha tenido ofertas de primera división, escuchamos enseguida porque no dio el paso de seguir en Huesca y sí, sin embargo, seguir en segunda división, pero en este caso en Valladolid. Dice que todavía no conoce personalmente a Ronaldo, que mañana se va a reunir con él, pero ese precisamente ha sido otro de los motivos que le ha despertado tanto interés para venir a Valladolid. No va a ser él quien ficha a los jugadores, dice que de eso se va a encargar la dirección deportiva, pero él va a intentar sacar el mayor partido a toda la plantilla. Tampoco ha querido especificar si prefiere una plantilla larga o una corta. Ha comenzado su comparecencia acordándose de la sociedad deportiva Huesca, equipo que le ha vuelto a poner en el primer plano deportivo. Nadamos, nadamos, nadamos y morimos en la orilla, ¿no? Pero siempre los llevaré en mi corazón. Y en su primera respuesta ha pronunciado una palabra que probablemente la repita a lo largo de muchos meses. A eso venimos, a ascender. Pero no olvide nadie que no se asciende en diciembre ni en enero, que no, que tenemos que tener paciencia y que luego, en una cuestión clara, que siempre vendrán momentos de duros. El técnico burgalés reconoce que ha esperado durante estos días hasta decantarse por el Real Valladolid porque tenía ofertas de primera. Yo me voy porque tengo dos opciones claras de primera división. Luego se juntan los astros, empiezan a dar la vuelta y se juntan para venir aquí. Es muy difícil en un club que se junte todo. Y yo tengo la sensación de que se está juntando todo. Esa es la que me hace decantarme. Y todo en pos de un único objetivo. Que va a ser duro, esto no es largo esta liga. Pues no es larga. Y mi objetivo, ¿sabéis cuál es? Llenar esto. Que esté a reventar. Eso es que vamos bien, ¿eh? Para ello, Pacheta dice que parte con ventaja. El proyecto es el más potente de la categoría. Yo creo que el objetivo del club, el proyecto del club, es el... Me dan la herramienta como para poder conseguirlo, sí. Y ha explicado el fútbol que quiere para su plantilla. Si yo tengo un delantero que hace goles, le vamos a jugar para él. En el fútbol especulo poco. No me gusta entregar metros. No me gusta entregar el balón. No me gusta especular. Entonces vais a ver un equipo muy valiente. Un equipo agresivo. Un equipo... Lo vais a ver. Y que el que venga, le invito a que venga, que va a disfrutar. Que van a disfrutar. Su llegada es el revulsivo que necesitaba el club y la afición tras el descenso de categoría. Hoy arranca el proyecto de Pacheta en Valladolid. Y lo que ha dejado claro respecto a la plantilla, cuando de nombres propios se trata, es que lo que le va a pedir al jugador que se quiera quedar aquí en Valladolid o que finalmente lo haga, es máximo compromiso, independientemente del estatus que tenga en la plantilla. Yo no voy a entrar en quien se tiene que quedar sin tener ir. Lo que sí que voy a pedir, solicitar y exigir, es que el que se quede aquí sea con todas las consecuencias. Y se va a quedar el que quiera triunfar en el Real Valladolid. El que no, le abro la puerta desde hoy. ¿Quiero contar con todos? Veremos, a ver, pregunta para la dirección deportiva. Yo, a entrenar con los que tengo, pero sí que voy a exigir al jugador el primer día compromiso total. Y si tienes dudas, no pasa nada. Hablaré con el club, hablaremos con el club, para que le faciliten o el club si tiene que solicitar. Eso ya es cuestión del club, ¿de acuerdo? Pero desde mi puesto lo voy a exigir. Pues directo ese mensaje del entrenador a los jugadores con los que voy a contar desde el primer día de la pretemporada, que también ha dicho hoy será a primeros del mes de julio. En torno al 5 de julio el equipo volverá a los entrenamientos. Y eso sí, quiere que toda la pretemporada, o casi en su mayoría, se realice aquí en Valladolid, en la Tierra. Mi trabajo está en sacar rendimiento, el máximo rendimiento, a lo que el club ponga en mis manos. Pero de ahí, a que yo vaya a pedir o exigir algún nombre, no me lo iréis jamás. No, porque no es mi trabajo. Es muy probable que arranquemos el día 5, muy probable. Y si no hay novedad, hagamos la pretemporada en Valladolid. Yo prefiero quedarme aquí, porque trabajo en mis instalaciones, porque tengo mi gimnasio, porque tengo todo aquí. Podemos, desayunamos juntos, podemos juntos. Toda la sociabilidad la puedo hacer en casa. Eso no quiere decir que no nos vayamos a ir unos días por ahí a algún sitio, o hagamos cualquier cosa, o hagamos otro tipo de actividades, otros días. Pero lo que es la pretemporada, si se puede, la vamos a hacer aquí. Vamos a hacerla en Valladolid, sí. Lógicamente, casi todo el protagonismo en la rueda de prensa se le ha llevado el técnico, Pacheta, pero también ha habido tiempo para preguntar al director deportivo, el nuevo director deportivo, a Fran Sánchez, que le acompañaba junto con David Espinar, respecto a algún movimiento que se pueda producir en las próximas horas de la plantilla. De momento, nada de movimientos, no ha confirmado nada el nuevo director deportivo. Bueno, empezará a trabajar ya, en las próximas horas. Me he centrado sobre todo en firmar al entrenador. Ahora mismo tenemos que tener más reuniones para confeccionar la plantilla, el criterio, si es una plantilla más larga, más corta. Qué duda cabe, que tenemos muchos jugadores. Hay un límite normativo, que el máximo son 25, y durante los próximos días, las reuniones que compartiremos con el míster y con el club, decidiremos lo que entendemos que es mejor para el equipo. Mi idea es, por lo antes posible, sacar a los jugadores, pero no depende solo de mí. Y bueno, pues daremos nuestra mejor versión e intentaremos agilizarlo todo en la medida de lo posible. Bueno, pues muchas situaciones, lógicamente, que habrá que determinar, sobre todo para esos jugadores top de la plantilla. Muchos de ellos van a querer irse, otros tendrán ofertas. Por ejemplo, es el caso de Lucas Solaza. El Granada, les podemos decir que ha vuelto a la carga por el lateral. Ya saben que quiso ficharlo en enero el club nazarí. Y bueno, pues se convierte en interés el de Lucas Solaza para el Granada de cara a la próxima temporada. Recuerden que el Real Valladolid tuvo que ejecutar una opción de compra al término de la presente temporada de 2 millones de euros al descender de categoría. La cláusula del uruguayo es de 30 millones de euros. Lo que está claro es que la intención prioritaria, ahora mismo, al menos de Lucas Solaza, es la de seguir en primera división. El verano, desde luego, se prevé largo en Zorrilla. Bueno, dejamos la actualidad del fútbol, que es la que marca, lógicamente, la actualidad deportiva de esta semana. Pero miramos ya, precisamente, al fin de semana. Un fin de semana que va a arrancar mañana mismo con muchas competiciones. Se lo hemos dicho, en los últimos días, balonmano, playa o vólibol son solamente algunos de los deportes que se van a practicar aquí en Valladolid. Valladolid va recobrando su título de ciudad del deporte. Este próximo fin de semana, dos citas acapararán la atención y concentrarán a un número más que interesante de participantes y acompañantes que vestirán de indumentaria deportiva a la ciudad. Participan 64 equipos, 32 masculinos y 32 femeninos. Esto hace una participación de deportistas de 750, aproximadamente. Por un lado, el Campeonato de España de Vólibol Alevín, que celebra su quinta edición, transformando por completo el polideportivo Pisuerga. Se pone un pavimento sintético exclusivo de vólibol, se cubre toda la pista y, en ese sentido, será una auténtica fiesta, la fiesta de los niños. Por otro, el tercer torneo de balonmano playa que se desarrollará en Las Moreras, una modalidad que se abre paso y que ya cuenta con un pequeño circuito regional. Este año hemos querido ser cautos y lo hemos montado en tres núcleos. El primero, Valladolid, el segundo va a ser en Villacelama, en León, y el tercero va a ser en Soria. La buena noticia es que aquí no se para. A finales de mes llegará el Campeonato de España de gimnasia rítmica y el vólibol volverá a tener protagonismo en varias citas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mañana ya precisamente miraremos ya más al fin de semana y desarrollaremos todas las actividades que se van a desarrollar en la capital durante estos próximos días. Ahora, la previsión del tiempo, que ya saben, es bastante inestable para las próximas horas. Adiós. 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 Adiós.